Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerte, Presi, las palabras. Es un día un poco raro para mí. Es la primera vez en mucho tiempo que estoy aquí sin ser jugador del Atleti. Es un poco raro, pero desde que se hizo oficial lo mío me han llegado muchos mensajes de empleados del club, de compañeros, de afición, de amigos, de todo el mundo. No quería dejar pasar la oportunidad de poder despedirme de este club, que para mí me ha dado todo como se merece y de esta afición también. Llegué aquí con nueve años y he podido cumplir aquí muchos de los sueños que tenía, como debutar con el primer equipo, jugar en el Calderón, ganar títulos, también poder vestir la camiseta de la selección. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Para mí todos los sueños que tenía desde pequeños he cumplido con esta camiseta, con la camiseta que quería, pero ahora es la hora de afrontar nuevos retos. Yo tenía ya hace tiempo la idea de afrontar nuevos retos. Ahora voy a un proyecto ilusionante con la Fiorentina, en el que tengo puestas muchas ilusiones y muchas esperanzas. Y nada, llegué aquí con nueve años siendo del Atlético de Madrid y voy con 28 siendo del Atlético. Y eso nunca va a cambiar. Allá donde esté, seré un seguidor del Atlético más. Y bueno, poco más, lo que he dicho, agradeceros a todo el club, el trato que me habéis dado siempre, que me ha hecho sentir como en casa y a la afición también. Me siento muy querido por todos. A Upadleti y poco más. Aplausos. 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 Aplausos.